¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a Orgullo Gamer y bienvenidos una vez más a Quake, bienvenidos una vez más al Terror y en concreto a esta Mission Pack que estamos jugando que es el Azote de Armagón, como siempre un auténtico honor el que pueda compartir esto con vosotros, un placer y un lujazo que estéis ahí y nada, esperemos que lo pasemos mal, como siempre digo, que eso siempre es bueno y ya que estamos, como siempre digo también, darle un pequeño like que ayuda muchísimo al canal. Estamos en el nivel 3, estamos en el segundo capítulo de este pack de misiones y estamos en el tercer nivel, las catacumbas. Tenemos 100 monstruos y 4 secretos. Esto se está poniendo cada vez más interesante, ¿eh? Muchos enemigos, ¿eh? Muchos enemigos. ¡La madre! ¡Me cago en la mar! ¡Me cago en la mar! ¡Me cago en la mar! ¡Salada, tío! Os aseguro que me he guiñado perdido, macho. Pero vamos, estaba aquí y empecé a escuchar esa risita de estos bichos, tío, y me he guiñado. Completamente. ¡Uf! Chiquete. Vale, 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 vale. ¡Jolín! Estamos bien. Vale. Vale. Me da. No entiendo, tío, por qué no tengo el lanzacohetes, macho. Bueno, a lo mejor es que a lo mejor no tengo cohetes. Tengo granadas solamente. A lo mejor será por eso. Que lo único que tengo son granadas, pero no tengo cohetes. Vale, bueno, por lo menos me metan aquí. Ahora es posible que... No, no tengo el arma, tío. El lanzacohetes, no la tengo. Se ve que no lo he pillado. Aquí está. Aquí está nuestra amiga. Sí, ahora sí. ¡28, tío! O sea, ¿cómo es que antes no la tenía? Y ahora sí la tengo. ¿Qué hago en la mar? ¿Qué hago en la mar? Venga. Y ya se ha quedado ahí pillado. ¡Uy, guau! ¡Oh, oh! Jolín. Más tanto soy yo que voy a por él. Jolín, me está poniendo nervioso, ¿eh? Este... Este nivel de catacumbas. A ver. Bueno, mira, la primera de las... ¿Y esto me lleva a alguna parte? No. Por lo que veo, no. Solamente me lleva a morirme. Si me tiro... Bueno, aquí. Vale. Bueno, lo cogemos. Si no lo dan con tantas posibilidades. ¿Y si es posible que a lo mejor... Bueno... Esto es para echar un vistazo, ¿eh? Por si acaso aquí hay algo... Que valga la pena. Nada, no vamos a morir. Es que si nos lo dan... Pudiera ser que a lo mejor sea para tirarnos a la lava. Y a lo mejor hay algún... Secreto. Lo que sea. Que prefiero... Reventarlos y así ya... Vale. Vale, guay, guay, guay. Hemos llegado aquí. Curioso. ¿Dónde estás? No, no llego. No llego ahí arriba. Veinticinco bicharracos hemos matado de momento. Estamos siempre mal de... Lo he dicho. Siempre estamos mal de... De armas y basuras similares. Vale, esto se tiene que abrir. Pero no sabemos cómo. No, no, no. No, no. A ver. Vale, creo que he cogido... No sé lo que he cogido. Vale, vale, vale. Un poco de potra, pero al final he pillado... Se ve que he cogido un... ¡Hombre! Tenemos uno de estos. Hello. Me cierra la puerta. Me cierra la puerta. Vale, ahora cuando haga esto... Nos llama a todos. Colimor, chupó. 2. ¡Ah! ¿Qué significa eso de...? ¿Qué significa eso? Es que... ¿Habéis visto que ha salido...? ¡Ostras! La madre que lo parió. Vale. ¿Os habéis fijado que ha salido dos más? O sea, ¿le hemos dado algo? ¿Algún tipo de botón o algo? No nos hemos enterado. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. Dos más. Es que ha salido Es que cuando estaba aquí pegando tiros Dice solamente dos más Cuando sale eso es porque Evidentemente hay que hacer algo más Hay que hacer algo más Pero que no sabemos que es Y claro, cuando haces eso Te sale secuencia completada No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Por qué ha salido eso de dos más Bueno, voy a dejar de dar vueltas Seguimos y punto No tengo ni idea Estamos nosotros fatal siempre De vida y de todo Venís en fila india Esto tiene pinta de De teletransporte Entiendo, cae Desde arriba Y te dan ¿Dónde? ¿Dónde? un tabaco que estaba aquí también es un domar este Vale, vale Bueno, te dan ahí un poquito de vida extra por si acaso No necesitas Como siempre vamos fatal, ¿eh? Vaya No tenéis vida por ahí No sé si tienes aquí vida De mal rollo esto, ¿eh? Mira Puh, qué bueno ¿Se han muerto los dos o qué? ¿Hay algo de un secreto por aquí? No es el sitio ideal para que haya un secreto Sinceramente Pero seguro, ¿eh? Un botón ahí De estos ocultos o lo que sea No, vámonos Vale Acabamos Tenemos aquí ¿What? ¿Hola? ¿Y esto para qué me sirve? Porque la llave tampoco la he cogido Pues me quedé igual Me quedé igual No sé que haya cambiado aquí un poco el sistema, pero... No 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 Vamos a coger esto Onda, ¿y tú dónde lo sabes? ¿Dónde 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 lo sabes? Me viene, 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 me viene colmín Aquí estoy huyendo del bicho este ¿Y este bicho de dónde? Bueno, puede ser que a lo mejor tenga que regresar por mis pasos Es que no tengo ni idea, sinceramente No creo No lo creo, tío Esto no va por aquí los tiros Vale Vale Hay algo que... Hay algo que no hayamos hecho todavía No Ahí están los normales esos Y yo supongo que abriendo esta Nada Ni una ni otra No se me ocurre Es que la llave Este por aquí no la haya visto No sé dónde... Es lo más lógico que la llave estuviera aquí ¿Verdad? Hemos recorrido todo, tío Lo hemos recorrido absolutamente todo Es que no entiendo Es que no entiendo Pues me manda aquí ¿Y aquí por qué? Si no tengo la llave Pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Que no tengo ni idea Que no tengo ni idea de qué hacer Me parece que voy a tener que buscar un gameplay por ahí Porque algo, algo no estoy haciendo Vamos esto aquí Vamos al principio No sé por qué en el principio aquí ha aparecido el bicho este Es raro de narices Es que me queda... Un poco menos de la mitad Pero me queda todavía peña Es que están en las dos puertas Nada Nada ¿Y aquí es donde yo vengo? Yo vengo de aquí Que no paraban de caer bicharracos Pues yo qué sé, chicos Lo que voy a hacer es Echar un vistazo a algún gameplay por ahí Aquí se escucha Alguien por ahí Miraré un gameplay Y ya está Es que no se me ocurre otra cosa que hacer No se me ocurre nada más, ¿eh? De verdad Algo... Algo falta Está claro que algo nos falta Es que A mí me ha llamado la atención Que cuando estaba aquí Cuando yo he entrado aquí Y estaba disparando Me ponía Dos Solamente dos más Dos más ¿A qué se refería Que había tenido dos más? Es que no lo entiendo Solo dos más Aquí tenía que cargarme A dos monstruos Pero claro Aquí no los hemos cargado A todos Aquí ya no queda nadie ¿Ya ves tú? Mira, mira ¿No podemos hacer el truco de... De volar? Pegamos un brinco A ver si Nada más Es que no... No está No está No hay... No tengo... No hay más No hay ningún botón Puede ser que sea un fallo del juego Pero... Parece tan... Tan raro Tú fíjate Llenas aquí Y aquí no hay nada ¿Y ahora qué? Pues nada Voy a guardar Chicos Y yo qué sé Voy a echar una ojeada por ahí A ver si... Encontro algo De verdad, eh Que no sé ahora mismo... Qué hacer Nada Ahora sigo con el juego Si soy capaz de encontrar... Lo que sea Y si no lo mismo hay que reiniciarlo Ya veremos Vamos hablando Bueno chicos Pues nada Era evidente que aquí Cuando llegamos aquí Encontramos la llave azul La encontramos ¿Qué pasa? Que he reiniciado el juego Y hasta en tres ocasiones Cuando llego aquí La llave azul no está Es posible que sea un fallo del juego Y claro Si no está la llave azul No puedes continuar Entonces pues me he visto obligado A tener que activar los trucos Que los trucos están desactivados Realmente en el juego He tenido que hacer ahí una historia De comandos y tal Y modificar un archivo De configuración del juego Me ha permitido Meter los trucos Y la única forma Para meter El truco Las llaves Es mediante El IBEAL O lo que sería El Impulse 9 IBEAL Y Impulse 9 Viene a ser lo mismo Con eso Estás a full de todo Tienes todas las armas Y tienes todas las llaves Por lo menos para este nivel Así que Me fastidia Porque no soy No me gusta hacer trampas No me gusta Pero vea Es lo que hay También es cierto Que bueno Salimos ganando Porque estábamos mal De munición Y ahora ya Tenemos absolutamente todo Tenemos de todo Así que bueno Con el extra De que tenemos también las llaves Nos queda mucha peña Por cargarnos aquí Bueno Con el 78 ya Tío ¿Dónde está? Mala asunto Uno menos Vale Bueno Bueno Así que guardamos aquí Y ya está No me gusta De verdad A ver Pufen Uvexin Amigo Me tengo que meter dentro Y entonces salgo del nivel Bueno Pues mira Vamos a salir del nivel Y punto Porque este nivel Ha sido una pena Ha sido una pena De nivel Sinceramente Esperaba No sé Es un rollo Es un rollo Tío Es un rollo Porque si tienes que meter Estos trucos Para poder salir adelante Fastidia muchísimo La experiencia completa Del juego Vaya Lo bueno es que aquí Evidentemente Es el nivel El truco es solo y exclusivamente Para el nivel en cuestión Y ya está Ya aquí ya deja de ser útil Por lo menos Por lo menos no nos dan O sea Por lo menos Lo que tiene que ver Con las Con las llaves Luego no acabo de entender Hay una cosa Que no acabo de entender Es que Yo tengo esta música Yo tengo esta música A mi me sale esta música Que es la del juego original Pero cuando me ponga A ver videos en youtube Le sale una música Super cañera Macho No entiendo No entiendo por qué En fin Bueno pues nada Lo vamos a dejar aquí Voy a guardar en el primero Este se llama La cripta 53 monstruos solamente Menudo cambio macho En las catacumbas 100 Y nos hemos dejado A más de la mitad Bueno Unos 30 y pico Lo hemos dejado con vida Y 6 secretos Vaya cambio Pues nada Espero que De hecho de las circunstancias Os haya gustado Es un rollo Cuando tienes que poner Trucos Lo sé Pero bueno Cualquier cosita como siempre La podéis comentar Os esperamos aquí En más videos En vuestro canal Orgullo Gamer Hasta más ver